En los salones del Parlamento de Madrid se ha abierto hoy un capítulo trascendental de la historia de España. La princesa Leonor, serena y decidida, subió al escenario para convertirse oficialmente en la futura reina de España al cumplir 18 años. Con el solemne juramento de lealtad a la Constitución española, la joven princesa emprende el camino para reinar sobre España, llenando el vacío dejado por su padre, el rey Felipe. Un hito histórico. Con su ascenso al trono, la princesa Leonor se convertirá en la primera reina de España en 150 años. Sin embargo, su importancia trasciende el hito histórico. Se la ve como el faro de esperanza de una nueva era, que se aleja de la sombra del escándalo que envolvió a su abuelo, el rey Juan Carlos. Aunque se trata de una inmensa responsabilidad para cualquier mujer joven, la princesa Leonor mostró apenas un atisbo de nerviosismo mientras intercambiaba miradas con su madre, la reina Letizie, y su hermana menor, la infanta Sofía. Un viaje de confianza. El aplomo de la princesa se debe a un sinfín de experiencias. Pasó un tiempo alejada de su familia en un internado internacional, a menudo descrito como el «jáhuets hippie galés», y recibió entrenamiento militar. Además, pronunció su primer discurso público a los 13 años durante el 40 aniversario de la Constitución española, lo que reforzó su confianza y su capacidad para hablar en público. Elegante y real. La princesa Leonor apareció regia con su traje blanco, el pelo recogido en una coleta baja y un maquillaje neutro y discreto. Un emotivo momento familiar. Tras la ceremonia, la princesa, de 18 años, intercambió besos con sus padres, la reina Letizie, 51, y el rey Felipe, 55, mientras sus manos solidarias transmitían orgullo y solidaridad. El peso de la responsabilidad. En su solemne discurso, la princesa Leonor demostró una aguda conciencia de su papel como heredera al trono. Su discurso se hizo eco de la gravedad de sus obligaciones, similar al que pronunció recientemente en los premios Princesa de Asturias. Expresó su honor al jurar el cargo el día de su 18 cumpleaños, subrayando la importancia de su responsabilidad. Un homenaje a la excelencia. La princesa Leonor concluyó su discurso reconociendo los logros de los galardonados con los premios Princesa de Asturias, con una mención especial a la ilustre ganadora de tres Oscar, Meryl Streep, que fue homenajeada en la ceremonia. El homenaje de la futura reina subrayó su compromiso de abrazar el reino de la excelencia en su futuro reinado. El viaje de la princesa Leonor acaba de comenzar y España espera con impaciencia su reinado, que conlleva la promesa de una nueva y transformadora era para la nación.